Ya tengo pronóstico, descontrol, no vamos a ver el sol Y si tú confías tráeme dos y más frías que su corazón No dejemos pa' mañana lo que podemos hacernos hoy Este party no se acaba y se acaba es porque me voy y no Me voy hasta que prendan las luces, hasta que la vista se nuble Y olvidemos nuestro pasado, este feeling se haga costumbre Que se rompe el suelo Baila, na-na-na-na-na, baila Muevelo lento No dejemos pa' mañana lo que podemos hacernos hoy Este party no se acaba y si acaba es porque me voy Y no me voy hasta que prendan las luces Hasta que la vista se nuble Y olvidemos nuestro pasado Este film se haga costume Que se rompe el suelo Baila, na 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 baila Dale replay, baila Na 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 baila Dale replay, baila Na 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 baila Dale replay, baila Na 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 baila Dale replay, baila Dale replay, baila Dale replay, baila construction steel TV County police district Tora Ground 後 Gracias por ver el video.